Llega el weekend, ready pa' romper la noche Dando vuelta en un maquinón, con las reales No se ve cuando subo los cristales Ando en la mía y con las mías acá Todo se vale, VIP a Cicala Los que criticaban donde están Una vuelta por Medellín, vacilando en la city La combi completa y novela de Nicki Cantando esta canción la nena se pone un friki Rodando en la 4GT Por Medellín, vacilando en la city La combi completa y novela de Nicki Cantando esta canción la nena se pone un friki Rodando en la 4GT La gente comenta Pero desde pequeña siempre lo soñé Y ahora soy quien la cuenta Trabajando en silencio fue que lo logré Y no se dieron ni cuenta Ahora vacilo tranquila con todas mis amigas Viviendo día a día Cuando nadie creía, yo me la creía Me siento piquetosa con el flow a mil Bailando una nota, yo lo quise así Con mis amigas dando vuelta en el 4GT Ni el 14 de febrero ni San Valentín Me siento piquetosa con el flow a mil Bailando una nota, yo lo quise así Porque no creo en el 14 de febrero ni San Valentín Dos, tres Una vuelta por Medellín, vacilando en la city La combi completa y novela de Nicki Cantando esta canción la nena se pone un friki Rodando en la 4GT Por Medellín, vacilando en la city La combi completa y novela de Nicki Cantando esta canción la nena se pone un friki Rodando en la 4GT Llega el weekend, ready pa' romper la noche Dando vuelta en un maquinón Con las reales Yeah, yeah No se ve cuando subo los cristales Ando en la mía y con las mías acá Todo se vale VIP así cala Los que creciaban donde están Me siento piquetosa con el flow a mil Bailando una nota, yo lo quise así Con mis amigas dando vuelta en el 4GT Ni el 14 de febrero ni San Valentín Me siento piquetosa con el flow a mil Bailando una nota, yo lo quise así Porque no creo en el 14 de febrero Ni en San Valentín Lolo Piquetosa Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Me siento piquetosa Piquetosa Que tonta Que tonta Gracias.